Atención, el contenido que estás a punto de ver está hecho particularmente por mí. Se recomienda ver el video antes de comentar o insultar. Gracias. ¿Es él disponible para la comunicación? ¿Quién? Loke. ¡Oh, tú sabes, Jeffrey! Sí, el cliente se llamó en seis, así que Jeff, Loke, se ha promocionado. ¿So? ¿So? He está en la cama, en la fría. ¿Quieres? ¿Qué? ¿Qué, what up, Loke? CJ, ¿qué es? Ey, my shit's so tight right now, it's about to bust. ¿So you happy now, hombre? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artiste. I'd rather be inside. Man, I can't get it down for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man He covering my style for real Heavy? Man, he 5'3 Put that fool strong, man, we gotta take him out He done black woman, man, I can't get in the game no way I told you, I'm an artist, a communicator And nobody can even hear my message He going around telling everybody I'm whack Well, he obviously ain't heard your new shit That shit is outrageous That's what I'm talking about, man Down with a frown, on the tail A sad clown Alright, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out Kill him? What I mean, Daniel? Listen, he gonna be a tennis and a ball ceremony And that's the only time he leaves dog side There's a thing called howborn, homies It's a robbery, don't make it a murder I need that shit you drive Go on! Yay! Ah, cheese! ¡Suscríbete! 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 ¡Unconscionable! ¡Suscríbete! ¡We need to go and pick up the bus! ¡Congratulations on your award! ¡Suscríbete! ¡Sí, y very much be Rees reconnaiss ven Robbins! Y yo, I'd like to thank my fans, my Mama and my dealer! свое obvivencia objetivo middle of a motorcade until they get to the award show! Stay close and let's roll! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!